El Tour Mundial de Motocross Freestyle iniciará su temporada 2015 en la Ciudad de México el 6 de marzo en la Plaza de Toros México. Los mejores pilotos del mundo que compiten cada año ante miles de espectadores regresan a nuestro país para asombrarnos con sus malabarismos y piruetas suicidas en el aire montados en sus potentes motos. Para mostrar lo que será su espectáculo, los pilotos realizaron una exhibición en la Plaza Garibaldi del Centro Histórico de la Ciudad de México. Lo anterior, también con la finalidad de enseñarle al público en general parte de uno de los espectáculos más apasionantes y vistosos del mundo. Los pilotos empezaron a desafiar a la gravedad, una y otra vez, no solo dándose marometas en el aire con todo y motocicleta, sino brincando de una rampa a otra para fascinación de todos los presentes. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!